Bienvenidos al canal, yo soy Tejo y hoy toca hacer un desencajado al primer Brickhead que me compre, o como algunos prefieren decirle, los Lego Funko. Para empezar, notaran que algunas esquinas ya están desgastadas, y es que yo lo compre hace tiempo en una tienda en oferta, así que bueno, vamos a empezar. Las edades recomendadas son de 10 años a más, el número de ítem es el 41594, este Brickhead se llama Capitán Armando Salazar, tiene 118 piezas, es un juguete para construir, y como verán en la parte de abajo tenemos el logo de Disney, y otra vez el nombre, pero en inglés. Acá se muestra la imagen del personaje, y en la parte posterior vemos como nos indican que tenemos que poner ese Brickhead en su base, y tenemos otros personajes que son el Capitán Jack Sparrow, Bella y Bestia. Bueno, vamos a empezar. Lo que más me gusta es el detalle de la piel blanca, lo que demuestra que es un fantasma, haciendo contraste con su traje de color plomo, y en especial la pieza del medio con sus dos botones. El cabello revoloteado con el aire, y el hueco en la parte posterior, ayuda a que se vea más tétrico, dando más realismo fantasmal. Sin duda alguna fue una buena opción, y espero conseguir más Brickheads, pero me gustaría saber cuáles tienen ustedes, o cuáles quieren tener en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado este video, si es así, déjenme un grandioso like, al igual que en la página del canal en Facebook, donde siempre subo información. Suscríbanse si son nuevos, activando la campanita, para que no se pierdan ningún video. Eso es todo, y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau. Chau.